y qué tal muy buenos días tengan todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo grabado desde la baica aquí estamos en la heroica caborca sonora méxico el día de hoy me encuentro en la colonia aviación específicamente vamos a grabar esta calle la calle puebla partiendo del bulevar del este hacia el oeste y bueno esta calle recorre prácticamente dos colonias en esta ocasión es lo que voy a grabar la colonia aviación y la colonia la huerta y bueno vamos a ir platicando un poquito aquí si se dieron cuenta pues aquí estamos grabando el día de hoy con dos tomas una hacia adelante y una hacia atrás de la bicicleta vamos a hacerlo así el día de hoy para dar una variante y bueno en la colonia de acción por ahí contaban hace tiempo precisamente el nombre lo lleva porque era como un aeropuerto precisamente aquí a mi mano izquierda se supone que era un aeropuerto por eso quedó lo del nombre de esta colonia si alguien sabe la historia bien ahí cogeron los comentarios para para que nos oriente en esta situación y bien es una de las colonias pues que está acá para casi casi en las orillas bueno porque prácticamente ahorita sería la huerta pero anteriormente era una de las colores que se encontraba en las orillas de caborca hacia en dirección hacia hacia al oeste y prácticamente pues es una colonia que no es muy grande si se fijan ahorita ya vengo no sé a partir de qué calle ya inicia como colonia de la huerta pero este pues por ejemplo aquí por donde vamos según yo todavía es colonia de aviación es que no hay señalamiento pues me gustaría ver ahí el maps para saber exactamente a partir de qué avenida y ya comienza lo que es la colonia de la huerta pero bueno igual la toma y el enfoque pues es el mismo verdad es hacerle la grabación esta mañana pues aprovechamos para hacer un poco ejercicio está muy usual el clima como para andar pedaleando y también aprovechar pues para hacer este tipo de grabaciones a las cuales voy a dejar aquí en las redes fíjense que aquí hay una intersección lo que es todo para esta calle pues y esta esta brecha por la cual agarré por el lado izquierdo creo que es la calle 16 por ahí voy a sacar el maps la calle 16 y por el otro lado pues lleva otro nombre pero como topaba con esta con este jardín de niños pues me viene por la 16 para terminar el recorrido hasta hasta lo que es el final de esta colombia si se fijan para acá pues ya no hay pavimento ya es pura terracería traté de venir a estas horas en la mañana porque es hay menos probabilidades que salgan los perros están ahorita descansando entonces aprovechando esta situación pues también tempranito porque ya era tarde ya los perros están más alertas así los así los veo yo y bueno si se fijan aquí pues la población la verdad es poca ya como que las casas están un poquito más separadas y de hecho desde que ya tenía algo de tiempo sin venir para esas colonias y ya como me acuerdo que estaba pues está muy poblado no pero aún así todavía como que existe mucho espacio muchos solares disponibles oigan y terminando esta grabación me voy a regresar por otra calle yo pienso que va a ser la calle Aguascalientes vamos a ir a recorrer esa calle también ahorita que llega el papel ya casi llegamos a donde se acaba esta esta vía y pues posteriormente en el siguiente vídeo ya les voy a estar subiendo lo que es la calle Aguascalientes y bien aquí les voy a dejar lo que es la narración vamos a dejar de narrar solamente voy a dejar que corra lo del vídeo estamos en contacto compartan suscríbanse hasta luego no vamos a dejar el vídeo Gracias por ver el video.